La consecuencia de las inundaciones que hemos advertido desde el año pasado, cerca de un año. Y esto, el único propósito es salvaguardar lo que tenemos en Nuevo Chimbote. La población, zona de ecoturismo, zona de esparcimiento y también por las chacras. Se necesita velocidad, celeridad, rapidez. Esto no espera. Tienen que tomar una decisión enorme. Estamos, en algún momento, vamos a, y hemos hecho todos los trámites, de tipo administrativo, penal. Creo que es un buen momento a las áreas correspondientes que la población en general se entere. Vamos a dar comunicación a las fuerzas vivas de la ciudad, a las instituciones. Porque esto no es para buscar cabezas, que vayan a alguien que tenga un problema judicial, sino que tomen esto con seguridad y que Nuevo Chimbote es un hijo de toda la región. Todos conocemos que las ondas se transmiten a través del agua mucho más rápido, con mayor intensidad, se duplica o triplica. Es decir, si hay una magnitud de un sismo, acá Nuevo Chimbote va a ser muy frágil, muy sensible. Entonces, mi recomendación es que hagamos las cosas con mayor rapidez, mayor salida, pero la población también tiene que saber de quién depende esto.